¿Qué? ¿Estás bien? Tranquilo. ¿Su estómago protegió? No sabemos exactamente por qué. Tal vez incidió o bebió algo deprisa y su estómago se volvió. Logré meterle un tubo para liberar el gas y creo que lo revertí. Se ve bien. Por ahora no está. El problema es que una vez que pasa, casi siempre pasa otra vez. Y en ese caso, no sé qué es lo que pueda hacer por él. Tiene muchos años. Honestamente, yo creo que sobreviva la cirugía. Hay que asegurarnos de que no pase otra vez. Bueno, en ocasiones sucede de nuevo. Bueno, usted dijo que tal vez comió o bebió muy bien.